Bueno, quiero decir una cosa y es de que hemos, nuestro país es como un, hagamos una analogía y digamos que nuestro país es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos como le está pasando a muchos países, Italia, España, etc. y como va a pasar aquí en América también y entonces las medidas que están tomando algunos países en algunos casos tardías, en algunos casos a tiempo bueno, relativamente a tiempo destruyen la capacidad del país de seguir funcionando por ejemplo, su capacidad de producir energía eléctrica o su capacidad de producir alimentos o de importar alimentos o de producir medicamentos o de producir o importar insumos o de tener los recursos financieros necesarios para atender a la población y entonces es como cuando uno tiene un paciente en una unidad de cuidados intensivos y creo que los médicos que saben mucho más de esto que yo lo pueden certificar que es así, un intensivista que nos está viendo puede certificarlo mejor si digamos tiene una infección bacteriana que es diferente pero lo hago como analogía y dicen bueno, apliquemos un antibiótico y no funciona, entonces aplican cuatro antibióticos y no funciona y le ponen un antibiótico más fuerte y le aplican medicamentos los más fuertes posibles para tratar de salvarlo pero cada medicamento que intenta salvarlo a la vez lo destruye, destruye los riñones, destruye el hígado destruye, en fin, otros órganos, el mismo corazón, etc. y entonces la medicina que trata de, el intensivista debe ser cuidadoso en proporcionar medicina que no destruya el hígado o que no destruya los riñones porque entonces el paciente no va a morir de la infección sino que va a morir de una insuficiencia renal aguda o va a morir de un colapso de un órgano y que luego se ven dominó los demás órganos entonces nosotros debemos de ser inteligentes y debemos de entender, debemos de aplicar al máximo el distanciamiento social sin cortar nuestra capacidad de producir energía o de producir medicamentos o alimentos porque de qué va a servir que tengamos distanciamiento social si nuestros hospitales no van a tener energía eléctrica entonces debemos de, o no vamos a tener fuerza pública en la calle o no vamos a tener médicos entonces necesitamos aplicar medidas inteligentes y encontrar ese balance, casi imposible de encontrar pero tenemos que encontrar ese balance entre aplicar las medidas más drásticas posibles pero a la vez no cortar los órganos vitales de nuestro país porque es ahí donde nos vamos a ir apagando el día de ayer cortamos un órgano vital que es el aeropuerto el aeropuerto está cerrado incluso yo vi el video del aeropuerto cerrado me pareció una imagen terrible nunca en mi vida me imaginé que iba a haber ese aeropuerto tan grande y tan importante para nosotros totalmente cerrado solo hay acceso para carga y para misiones humanitarias pero en la noche no había nada de eso y cortamos un órgano vital perdimos un riñón ahí pero ya no podemos perder el otro entonces tenemos que cuidarnos con todas esas decisiones que tomemos ya que pueden venir a destruir el cuerpo más rápido que la enfermedad así que tomamos hoy algunas medidas económicas para paliar y que a la gente más pobre y más vulnerable no se nos muera de hambre antes de morirse de la enfermedad sé que las medidas no van a cubrir alguien dice bueno pero con eso no cubro todo por supuesto que no va a cubrir todo pero va a servir mucho para la mayoría de la gente una de ellas es que se va a suspender eso solo aplica para la gente que está afectada directamente alguien me preguntaba temprano qué significa afectado directamente bueno por ejemplo si todos ustedes reciben salario entonces ninguno de ustedes está afectado directamente aunque están trabajando 24 horas por eso pero financieramente pueden hacerle frente a sus recibos igual las personas que han sido enviadas a casa con salario por más que yo sé que los tiempos pueden estar difíciles pero si reciben el mismo salario que recibían pueden hacerle frente a sus recibos pero por ejemplo los artistas que viven de ir a tocar a los restaurantes o a los bares no tienen empleo ahorita ellos todos ellos califican para estas medidas por ejemplo los del transporte escolar si las escuelas están cerradas ellos no reciben dinero por ejemplo los odontólogos está prohibida las consultas odontológicas que no sean de emergencia por lo tanto ellos también califican los restaurantes que han cerrado o que no dan abasto a pagar sus cuotas porque pues hemos puesto muchas restricciones o los meseros que han sido despedidos porque son eventuales o que viven de las propinas en su mayor parte el sector informal más que todo el que no es de alimentos y de medicamentos que se creo que ha vendido más pero el resto del sector informal no ha vendido casi nada y probablemente no salen con la con sus pagos todos ellos y muchos más es decir ahorita la lista se va a publicar el lunes y se va a publicar también los números de contacto los correos la página web el formulario y todo para que todos puedan acceder todos los que lo necesiten y que lo comprueben y no está difícil comprobarlo pues si bueno obviamente si tiene salario y lo siguen pagando pues está fuera de la medida pero si no es fácil comprobarlo eso incluye profesionales incluye trabajadores por cuenta propia también llamados trabajadores informales trabajadores independientes etcétera un carpintero por ejemplo que ya no lo están llamando etcétera todas estas personas las personas que han perdido su trabajo las personas que están en cuarentena las personas que se han quedado varadas en el extranjero y no pueden regresar a sus trabajos las personas los pequeños empresarios que han sido golpeados con esto incluso los medianos empresarios que tienen su tienda en un centro comercial o alguien y ha sido golpeado por estas medidas y por las que vamos a poner califica para para estas medidas económicas que son importantes para que no se nos eh tratar de mantener vivo el cuerpo y no solo atacar el virus y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses suspender el pago de la cuota de agua por tres meses del recibo de agua igual que el recibo de energía eléctrica se suspende por tres meses la cuota de teléfono de cable e internet se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales si sacó un televisor una refrigeradora también se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos también no tiene que pagarlos se aplica para estas medidas también se congela el cobro de los créditos hipotecarios es decir se congela también los créditos personales de tarjetas de crédito de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses también se van a suspender los alquileres eso no se anuncia en la tarde pero es una de las 30 medidas se van a suspender los alquileres durante tres meses y lo que se va a hacer para que eso no en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato por decir si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años los tres meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan ahí no lo sentirá casi nada si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a dos años entonces se aplicará dos años es decir todos los todos estos tres meses serán en un mínimo diluidos en dos años de ahí para adelante lo que dura el crédito si el crédito es de cinco años pues cinco años y así como dije esto incluye empresas pequeñas empresas micro dueños y trabajadores de restaurantes comedores gimnasios que también prohibimos las personas en cuarentena los enfermos que tengamos obviamente personas enviadas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis taxistas en fin aparte de eso también se le va a dar un bono de ciento cincuenta dólares a todo el personal de 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 Fosalud del Seguro Social del del Ministerio de Salud del del CONA del ISNA incluso también bueno en estos casos el Ministerio de Trabajo migración aduanas y todos los que han tenido que ver directamente con la crisis en el caso de las instituciones que también en este caso hacer en su totalidad un bono de ciento cincuenta dólares mensuales y aquellos reciben su salario pero están trabajando más y están exponiendo sus vidas para salvar a los demás creo que es hasta poco pero estamos estirando la cobija lo más que podemos lo otro es de que el personal de la Policía Nacional Civil de la Fuerza Armada del MOP del INJUVE de CIFCO de otras instituciones que también han estado involucrados en ese caso solo aplicará para los que están directamente involucrados en las actividades de combate a la pandemia entonces tanto el director de la Policía ministro de Defensa pasen los listados ministro de Obras Públicas los de CIFCO etcétera que estén directamente involucrados pasen los listados los que no pues los que están incluidos en la totalidad me faltó dirección de medicamentos la Defensoría para el Consumidor etcétera sepa eso están incluidos todos los otros están incluidos los que están trabajando tienen un bono de 150 dólares y quiero agradecerles yo sé que muchas veces trabajan bueno en algunos casos 36 horas corridas y muy pocas veces se les agradece y yo quiero yo sé que el agradecimiento económico es mínimo pero es nuestro país es un país con limitaciones pero quiero decirles de parte del pueblo salvadoreño que les agradecemos y sabemos lo que están haciendo todos los soldados los policías los médicos los enfermeros los trabajadores de la salud los de migración los de aduanas los que están evaluando empresas precios etcétera un saludo la salud el漂亮 여rage es un saludo chino arsa